Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Herigold Duelog Y si, os lo preguntaréis, os lo estaréis preguntando todos juntos a la vez y orgías ¿Por qué cojones está grabado si hoy estás en casa? Pues porque Afro está en el Discord de MGM y quiero ir a preguntarle cosas sobre sexo ¿Vale? Esa es la razón por la que no hago directo Porque es que encima a las putas 10, no hay una hora más icónica que las 10 Que es cuando hago yo siempre jodido directo A ver, tampoco es muy icónica porque yo no soy ni conocido ni hostias Pero supongo que... ¿Qué más da? Joder, no tenían una hora mejor para hacer un... Da igual, no me voy a quejar tampoco Siempre que puedo hacerle preguntas sobre sexo Uff, estos sistemas de vigilancia son la hostia Me encanta Igual peleas con ellos ¿Cómo cojones iba esto? Ah, vale, ahora viene tío este Y te detiene aquí, te saca su drowsy Y... Y le das fuerza Se va a tomar por culo 3 años Zack sube el 19 Saca a Zubat Me molaría que Zack subiera el 30 Porque al 30 evolucionan Faros Y los Faros siempre... Hostia, viene otro Joder Los Faros siempre vienen bien, la verdad Madre mía, las drogas aquí increíbles Mierda, ¿por qué no he cambiado? Destro Destro puede ser Garra brutal Mierda, se ha quedado un PS Me cago en todo Vale Eh, Ratata Resaca Me molaría a leveler un poco Joder, un CPS Me cago en todo Cambia, cambia, cambia Cambia, Manolo Cambia Ratata agarra... Joder, Ratata no destro Garra brutal Bien Vale, ganamos Ahora cura Es que no podemos estar aquí Sin curar cada combate ¿Vale? Es algo que me ha pasado De toda la vida Las tres veces que he jugado Este puto juego Esto... Pues eso, es algo que me pasa siempre Lo de... Aquí, que siempre me paralizan Voy a curar Me hacen cualquier mierda Y voy a curar Creo que ahí hay un botón Que desactiva las alarmas Vale, vale A este tío no le hay que retar de cerca Porque igual me dieron Accesos a Pokeball Así que lo reto es de aquí Toma precauciones Eh... Anto... Antaño... Antonio Me iba a decir, joder Antaño, este era una guarida ninja Hay trampas para confundir A los intrusos como tú ¿Qué cojones? Venga, hostia Magnemaito 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 A este hombre no le hago nada con Zack Joder, me cago en la hostia De verdad que no hay un puto estado Que me dé más asco Que la jodida Parálisis Encima me hacen dañito, eh Joder Cualquier momento palmo Y en protección especial No sé para qué coño sirves No voy a activar el botón Porque necesito levelear Además tampoco es que sean entrenadores Excesivamente fuertes Entonces pues casi que joder Me cago en todo Casi que me voy a curar otra vez Y voy a seguir luchando Porque esto es episodio de relleno Como... Relleno Y eso Viva el relleno Y el porno Ni siquiera sé si esta es la ciudad A la que tengo que venir Igual ni siquiera tengo que estar aquí Puede ser, eh Igual por eso ya era Estaba más nivel que el resto de mi equipo Vale, tenemos a... Vendrá el tío de ahí, ¿no? O va a aparecer de la nada Te imaginas Ahora vienen del... ¿Qué? Lo que decía Anda, Drowsy Asombroso ¿Qué cojones le pasa a Zack cuando sale? Fuerza Me encanta la animación de fuerza Es como que se hace pequeño Y mete tremenda hostia Esto se ha paralizado Bien Siempre viene bien que se paralice Toma Es por agodón Que le joda No aprender Zubat Nada, sigo luchando Toma, impacto enorme Puta Otro Joder ¿Por qué me da la impresión De que tienen todos los mismos Pokémon? ¿A qué hora me saca un Grima? ¿A qué hora me saca un Grima? Joder, tiene los mismos Pokémon Qué cutres Ni siquiera se han dedicado a... Aunque los sacaran en un orden diferente Pero es que es el mismo puto orden Joder, ahí... No os lo habéis currado mucho, eh, cracks Pero vamos a curar otra vez Porque curar es vida Curar es amor Me cago en la hostia Podrían poner en el centro Pokémon Un poco más cerca Anda, rápido Enfermera Hoy Que me tengo que ir a... A luchar contra el Team Rocket Coño Coño, pero no hay en tres Puto amo Esa es Tengo una sed Me cago en la hostia A ver si va a ir un poco Ahí está Vamos a luchar contra este hombre Que tiene un Ratata Para variar Joder Fuerza En tu cara Ahora vamos a sacar a Resaca Que haga doble pata Hostia, vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Hijo mío, tranquilo Joder Es que revientan Por el hipercolmillo de los huevos Oh, muerto puño Eh, temblores, bien Siempre me seguiré preguntando Siempre ¿Por qué cojones temblores es un inferno? Cuando debería ser un puto Onix Aunque seguramente si fuera un Onix Ya estaría muerto Es algo que pasa con todos mis Pokémon Que mueren Son cosas que pasan, ¿no? Tú los consigues y mueren Y mueren Hostia, vaya gallo más Joder Y mueren Mierda No, no, no Tú no que explotas, cabrón Eh, tranquilo, tío Vamos a sacar algo Que no le haga daño a la roca Por ejemplo, Destro Ahora déjame huir Gracias Mierda Llego Ah, no, no Cambia, cambia, cambia Manuela Manuela, cambia, joder Destro, Destro, Destro Puto amo, me está Hostia, puta Que ha explotado Joder Cago en la hostia Que explotó el cabrón Hostia, como mola la animación del bug Me encanta el puto bug Aunque nunca me había salido el bug en la calle Ahora que lo pienso Solo me salen cuando estoy dentro del centro Pokémon Concretamente en el centro Pokémon me pasa Pero me pasa con todos los putas roms No sé si es problema del juego Qué cojones A ver Era por aquí Directamente Porque aquí me salió un Koffing Y se inmola Estoy seguro que se va a inmolar Entonces vamos a sacar a Destro Porque aguanta las inmolaciones Agarra brutal Y lo mande Ah, coño Me cago en tus muertos Saca el 21 Destro el 27 Y yo para arriba Hostia Usain Bolt aquí Dime que no mueres ¿Por qué no me quedan Antídotos? Bien Lo conseguí Y no ha muerto absolutamente No ha muerto absolutamente nadie Mierda, podía haber capturado ese Pokémon Me encanta hacer eso Bien Aquí hay otra alarma Esto Fuerza, ¿no? Diría yo O Impacturon No, fuerza Azubat sí, Impacturon Porque le viene bien Anulación Me cago en todo Fuerza Tampoco hay demasiado problema Joder, me cago en todo Como tengas los mismos Es que tiene los mismos Pokémon Al mismo jodido nivel Grimer Lo que decía Los mismos Pokémon Bueno, para Grimer Vamos a sacar a Destro Como es lo normal Que se que para Grimer Ahora los mata Porque subió un nivel Roca Bien Hiperpoción Oh Me gusta, me gusta I like it Joder, I like it Aquí tenemos un persian Una persiana aquí rica Y más personas Con los mismos jodidos Pokémon Que se quedan un PS Vida al porno Ahí está Ahí está, stack Campeón Buenísima Joder, otro Me cago en El potrueno Ahora me saca Grimer Yo saco a Destro Le hago agarra brutal Lo dejo un PS Le hago golpe Golpe roca Ratata Golpe roca Golpe roca Iría a tomar Cojo este objeto de aquí He luchado yo contra ese tío de ahí Sí Joder, ya ni me acuerdo Y lo acabo de hacer Que yo sepa lo acabo de hacer ¿Vale? Eh, oye ¿Tú cómo has entrado aquí? ¿Por qué todos me preguntan lo mismo? ¡Por la puta puerta! ¡Hostia! ¿Cómo has entrado ahí? Joder, no te jode Por la ventana de la cueva subterránea Es un normal Es la única jodida entrada ¿Cómo has entrado? Hasta los huevos me tienen ya, eh Me tienen hasta los huevos Hasta los huevos A ver, que no sé decirlo Mira que es difícil de decir Joder, es que es difícil de decir Toma golpe de cabeza Como reviento golpe de cabeza Joder, caen como ratas Caen como gonzas Me encanta Oh, me llama a mí, mamá Veamos Nueve minutos ya Diga, anda Voy a llamar por culo, mamá Gracias, mamá Ahora Se supone que se ha comprado algo Con mis ahorros No me va a servir de una mierda Como todo lo que compra Me cago en todo Vamos a curar Otra vez Porque curar es vida Curar es amor Perfecto Bien Ahora lo que iba a hacer yo Era ir por aquí Mierda, es verdad Eh, huye, Manuel Huye Coño, que huyas Huye Gracias ¿Qué? No, no, no No, no No me gusta esto Destro, destro Encárgate tú Golpe roca Golpe roca No te inmoles, crack No se supone que yo ya he pasado esta mierda Déjame huir Qué mierda de vida Huir Ah, lo conseguí ¿Hasta dónde me lleva? Al principio Me cago en la hostia Vale, no Era por la tercera Por donde había ido Pues escaleras Hostia, Lance Lance, tío Pero qué pasa Estás ahí Oh, me cura Gracias, Lance Puto amo Venga, que soldar lo mejor de ti Por los Pokémon Claro que sí, Lance Venga Veamos ¿Qué hay por aquí? Hay un Team Rocket ahí Aquí hay otro Lucharé con esto, supongo Lucha, cabrón Hostia Qué dolor de barriga me ha entrado De repente Venonat Que le follan Que le follan duramente 23 A ver si sube al 30 Que evolucionan Faros Creo que ya he dicho Que evolucionan Faros Pero vale Joder Que todos sabemos Que ya evolucionan Faros Hijo puto Venga, aquí hay otro Que seguramente tenga los mismos Pokémon Que son ingenieros todos Tiene un Golbat Bueno La evolución de uno de los Pokémon Que tienen siempre Asombroso La originalidad Ahí está Lance Lance Daxol Para abrir la cerradura De la sala Donde se encuentra El emisor de ondas dañinas Es necesaria la voz De alguien en particular Y esa persona Es el ejecutivo Ah, claro Vete a la mierda ¿Cómo cojones cruzas Sin que Ah, vale Este no quiere luchar Venga, que folle Objeto Cura total Bien Objeto Robo Ah, que raro Encontrar robo En una de estas bases Es algo que no pasa nunca En los juegos de Pokémon ¿Dónde estoy? Hostia Joder Esto es más grande Que la polla de Afro Toma Mierda Vamos a sacar A Temblores Porque es rápido Y eso Zubat Ultra No, vale Zubat golpe de cabeza Casi Hostia Sombras Mierda Corre Abajo Manuela ¿Por qué hay un detectivo ahí? Oh, Ultra Ball Increíble ¿Por qué cojones Hay un detectivo ahí encerrado? Hola, señor Vale, no Hay dos cuadraditos De separación Es imposible que me cudo Oiga Objeto ¿Qué es? ¿Qué cojones es? Ladrón Wow No me lo esperaba De verdad Es que es algo que hace mucho Lo de meter estos La típica MT Ladrón O robo O cualquier mito de eso Voy a ver para qué sirve este PC Bueno, no sirve para nada Hostia Los Electrodes ahí Tan bonitos ellos Vale, si es por aquí No, vale Aquí ya está Es aquí Por arriba Tú He trabajado para el SILFSA Pero ahora investigo para el Team Rocket Ya está bien De tantas preguntas Vale, sí Venga Vente a tomar Pokémon Peter Languila Mierda Me he amenorado Toma Mierda No tengo surf Tendría que haberlo Si no surf Todo un mordisco Cabrón Vale, vale Sí, cambia 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 Ostia Tenza 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 Tú puedes Coño Tenza Al menos tengo una cura total Porque no llego al centro Pokémon Así que bolsa Cura total Lo que no sé es cómo cojones me ha quitado tanto Cura total, por favor Aquí está Ah, Peter Estoy jodidillo Me molaría encontrar a Lance para que me curara Tú eres del Team Rocket también Eh, ajá Tipo veneno Entonces podría sacar a un tipo acero Pero como no tengo, saco a Tenza Tenza es un gran Joder Nivel 30 ya Gloom Temblores Rueda a fuego Vale A chuparla Eh, por aquí hay algo Más científicos O miltíficos Dito Mmm, me molaría que se transformara en resaca O algo No sé Uf Vamos con onda trueno Ha fallado Mejor cambiamos Porque está al mismo nivel que yo Pues tengo un tipo tierra De puta madre Garra brutal Garra brutal Lo que no me mola es estar palizado Ya os he dicho que no hay nada que me dé más asco que la parálisis Proteína Seguro que lo del otro lado es un Electro Pero me voy a arriesgar Ah, no Soy un especial X Tu lucha Sí, lucha Venga Raticate Pokémon Esto Temblores No me lo mates Por Dios Ultra puño Y muere Espera Me acabas de dar la contraseña El jefe es Eh Cola Raticate Vale No te serviría de nada si no tienes dos Necesito dos contraseñas Vale Me parece Correcto Correcta También me gustaría ir a curar No sé A vosotros Pero a mí sí Y me gustaría bastante No sé si es lo normal O lo que me parece que ir a curar Porque Necesito sanación Vale Necesito sanación Joder Que necesito sanación ya Coño Vámonos a A casa Aquí está Para salir Directamente Y Vámonos a tomar por culo Aparcado Hostia Llevo 14 minutos Asombroso No creo que nadie esté viendo esta mierda Estarán todos preguntando cosas Sobre el porno Afro Seguro Seguro Les preguntarás Joder Afro ¿Qué opinas de De ser un personaje Famoso En Thor porno Johnny Sims O Woody Rex ¿Y dónde es que me dan la otra contraseña? Me encantan estos bugs de mierda Vale Ya está Arreglado Tú A ver ¿Quién me da la puta contraseña? Tú Tú la tienes Crack ¿Es solo el jefe? ¿El jefe? El jefe El jefe El jefe ¿Dónde coño está el jefe? ¿Eres tú el jefe? No No eres el jefe Vete a tomar por culo Tú eres el jefe Cola Raticate A ver El despacho El jefe ¿Dónde coño está? A ver ¿Me la dais vosotros? ¿O qué? Tú no eres Este no es el jefe Este no es el jefe Igual es este La contraseña El despacho Vale Cola Slowpoke Cola Raticate ¿Y dónde coño está el despacho del jefe? Si se puede saber ¿Aquí puede? Ah vale Es esto Es esto Es esto Anda mi rival Porros Mira donde te encuentro esta vez ¿Te gusta el team rock? ¿Tanto te gusta el team rock? No Estoy intentando detener Sus malvados planes La verdad es que me da igual Lo que quiero saber es ¿Quién era ese tomador de la capa? La capa Ah coño Mis pokémons no pudieron Joder Es un alto mando Es un normal No pudieron con él No me importa que me ganara Podría vencerle Si consigo pokémons más fuertes Lo que me molestó Fue lo que dijo Que no amo ni confío Lo suficiente en mis pokémons Cuando pienso que perdí Contra un tipo Que va soltando Esas memeces Me subo por las paredes ¿Qué paredes? Nada No quiero perdernos tiempo contigo Uf No pelea Perfecto Vale No hay pelea con porros Perfecto Vamos a meter aquí la contraseña Hola chicos Buenas Ah un morgue Uh Ah vale Este es el malo Joder Pensé que era un detective Que estaba aquí encerrado Tú eres Axel Venga ¿Cómo no sabes quién soy yo? Ah ¿Eres Giovanni tú? No Tú no eres Giovanni De coña No No cuela tío No cuela Eh Que no podría pasar por Giovanni Que no nos parecíamos fracasados Me cachis Con lo mucho que estaba practicando Soy el ejecutivo Petrel De Team Rocket ¿Pretendes colarte en la sala del emisor De ondas dañinas? No tienes nada que hacer Esta sala está protegida Con una contraseña especial La contraseña Es viva Giovanni Arriba España Viva Franco Vale ya Vale Eh Te sorprende que te lo haya dicho sin más Eh Es que Eso es porque Aunque conozcas las palabras No pasará nada La puerta solo se olvidará Si soy yo quien pronuncia la contraseña Mierda Petrel Petrel Cómeme todo el cimbrel Hostia Que rima más original me ha salido Ahí Zubatar 22 Cómeme los huevos Me cago en todo Cómeme los huevos Koffing Me cago en todo Me cago en todo Koffing Tensita Esto Para normal Bien Lo he matado antes de que explotara Raticate Tembloresito Tembloresito Joder Le sacas 4 niveles Este es tu último Pokémon Joder Vaya puta mierda Ah La toma por culo Muy difícil no ha sido Tormento 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 Mis cojones Vale Hace 3 años Giovanni disolvió el Team Rocket Y desapareció Pero sin duda Está en alguna parte Esperando el momento de reaparecer Ja 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 No me importa haber perdido contra ti De todos modos Nunca podrás abrir la puerta Sin mi voz La he grabado La he grabado Fracasa Lance Lance ¿Dónde coño estás Cuando el señor te necesita? Murkrow Viva Giovanni El Murkrow imita la perfección La voz de Petrel Easy Murkrow Murkrow bonito Ven Murkrow Ven aquí Guapetón No Ahí está Murkrow Murkrow Ven guapo Ven Viva Giovanni Murkrowito Venga Anda guapo Vamos a la No joder Es normal Vamos Murkrow venga Viva Giovanni Murkrow ¿Dónde te has metido Murkrow? Murkrow Aquí estás Murkrow Viva Giovanni Sí, sí, sí Ahí es donde tienes que estar Murkrow Viva Giovanni El Murkrow ha dicho La contraseña Con la misma voz que Petrel Sí, gracias Murkrow Pero, ¿dónde? Jo, yo me lo quería quedar o algo Alto ahí Atenea ¿Dónde está Afrodita? Eh, con críos como tú Entromitiéndose todo el tiempo Eh El orgullo del Team Rocket Está continuamente en juego Yo quiero que esté Afro Aquí, joder Mira, ese de ahí abajo No es Afro Seguramente Porque tiene pelo Le veo el pelo desde aquí Como no sea el pelo de la espalda Eh Y ya basta de palabrería Vamos a poner fin a esto de una vez Eh Por muy fuerte que seas No tienes una posibilidad Contra los otros Son dos ¿Qué dos? Solo hay una Ah, coño Te va ¡Lance! Tampoco te lances, eh Madre mía Qué chistaco Veinte minutos ya, joder Acabo este combate Corto por aquí Eh ¿No os parece que el combate De dos contra dos Es totalmente injusto? Eh Venga Comenme los huevos ¿Qué? ¿Teníais cómplice? ¿Dónde está tu sentido de honor? ¿Qué? Vosotros tenéis muchísimos cómplices Son normales Como instituta profesional de Giovanni Profesional Provisional No profesional Muy profesional no parece Voy a enseñaros lo que pasa Cuando Dos impertinentes como vosotros Se atreven a plantarle cara A Team Rocket Atene Llamémosle Afra Uf Lance ¿A qué nivel tiene esta Tu Dragonite? Lance Joder Cuarenta GG GG Atene Vale Vamos a cambiar a un Pokémon Porque me da vergüenza Estar con el hombre este Me da un poco de vergüenza La verdad Mejor saquemos a Yardos No, no Que ahora me van a focusear a mí Coño Me han dado a tus muertos Toma mordisco Drows Eso ha sido increíble Me han paralizado Mierda Vamos a matar al Grimmer Buenísima Espera ¿Qué quiere aprender Zack? Carga Anda y que le folle Entonces no aprender carga Por favor Zack no aprende carga Murkrow Hostia tío Qué difícil No me lo esperaba Joder Parabénsos los dos A ver si no me No me jode la vida Murkrow Gracias Gloom Es que me hace gracia Tío Joder Mordisco Vale Vale Joder Pensé que había matado al Dragonite Bueno a ver Me daría un poco igual Y eso Es que Que un Gloom Mate a un Dragonite No es algo Eso que todos los días Puta mierda A ver Teniendo un Dragonite El 40 no es ningún desafío La verdad Ganar estos paletos Joder Pero bueno Los he ganado Y lo voy a dejar por aquí ¿Qué más da? Ahora el experimento Venga Venga Lo siento Axel He visto que lo estabas haciendo También tú solo Que me he metido al margen ¿Qué? Si has luchado tú también Cabrón Todo lo que queda hacer Es apagar Esta extraña Señora de radio Vale Venga Yo voy a guardar Lance Que me comas los huevos Vale Vale chicos No es el Enter El capítulo 11 Es el 11 El capítulo 11 más o menos Y sigo sin saber qué botón es Para apagar Para apagar No coño Para el menú No sé qué botón es el menú A día de hoy A día de hoy Aún no sé qué puto botón es el menú Bueno nada Me despido aquí en la puerta Y bueno Espero que os haya gustado Este bonito capítulo Espero que os haya Joder Que acabo de decir Espero que os lo hayáis pasado muy bien Y eso Que folléis mucho Y nos vemos Hoy a las 3 de la mañana O mañana a las 10 O cuando cojones que nadie Venga Adiós a todos